Claro Colombia y Citun anunciaron la alianza para fortalecer las soluciones de seguridad y ciberseguridad en el país con servicios especializados de estándares de calidad internacional. Las empresas tendrán mayor garantía de protección de su información. Redman Noticias hace parte de la oferta de América Móvil en Colombia. Claro Colombia anunció una alianza estratégica con Citun para ofrecer nuevas soluciones al mercado corporativo colombiano en materia de ciberseguridad. Es una alianza de servicios avanzados en seguridad con una empresa hermana del grupo América Móvil que como es Citun con más de 22 años de experiencia. Con esta alianza vamos a entregar un portafolio mucho más completo de servicios de seguridad y de ciberseguridad avanzada. La alianza se anunció en el seminario web ciberinteligencia para el sector financiero, donde se informó que este servicio está dirigido a todos los segmentos del sector productivo. Realmente todos los sectores hoy tienen necesidades de seguridad, la banca, el retail, la industria. Con esta alianza se aprovecha la experiencia de Claro Colombia como habilitador de la transformación digital y la de Citun con soluciones especializadas para proteger información. Se presenta en un momento en que aumenta el uso de la tecnología por la pandemia y las empresas enfrentan mayores riesgos. Una estrategia y un modelo de gobierno para temas de ciberseguridad a través de una plataforma de arquitectura y obviamente pues un programa de ciberseguridad que nos asegure obviamente tener controlado el tema de los riesgos. La información es un activo importante y con este servicio se protege de posibles fugas y se da mayor seguridad a las aplicaciones. Estamos desarrollando soluciones que partan en la base de la seguridad y de la ciberseguridad y sobre ese concepto sí empezamos a construir todo ese roadmap y ese desarrollo que venimos realizando. Contamos con el ciber ecosistema más robusto. Hoy entendemos que para afrontar los retos de ciberseguridad debemos de colaborar, debemos de intercambiar información. Con el COVID aumentó el trabajo en casa y los dispositivos y laptops también deben protegerse más. La información ya no únicamente está en la empresa, ya no está en el centro de datos, ya vive dentro de las máquinas de los usuarios y aún más allá. Ahora con las soluciones de seguridad de Claro Colombia y CITUN se refuerza el nivel de seguridad de las organizaciones y se aumenta la visibilidad sobre ciberamenazas. Esta alianza abre paso a servicios especializados que hacen parte del portafolio de Claro como borrado seguro, prevención de fuga de información, seguridad en aplicaciones y ciberinteligencia para el sector financiero, entre otros.